Teresa Rivera, vicepresidenta cuarta, gracias por atender a Infolibre. En junio será un mes con un precio récord de la electricidad. Ha seguido creciendo las últimas semanas. El gobierno ha anunciado medidas, medidas como alivios fiscales. Yo querría preguntarle qué escenario prevé para los próximos meses. Prevemos un escenario de mantenimiento de precios altos. Y esto es complicado porque la capacidad para intervenir en un marco regulatorio que es europeo tiene muchas limitaciones. Por eso es por lo que decidimos acudir con esas medidas de alivio en la parte fiscal. Y por eso decidimos también plantear el debate de cómo repartir mejor esa sobreretribución tan abultada consecuencia del incremento del precio de CO2. Yo creo que se está produciendo algo que es en principio bueno. Y es que en la medida en que se cierra carbón en Asia vamos creyéndonos lo importante que es luchar contra el cambio climático. Pero eso demanda más gas. Por tanto suben los precios del gas. Y detrás de los precios del gas están también en Europa los precios del CO2. Serían más caros evidentemente si estuviéramos quemando carbón. Pero con gas también es caro. La evolución de los precios puede de alguna manera contribuir a neutralizar las medidas de emergencia. Hay quien llama parches a lo que ustedes han adoptado. Pero si es cierto que es una suspensión temporal del impuesto a la generación, una rebaja del IVA. ¿Es posible que esas medidas se vean incluso compensadas por una subida creciente de los precios? Yo creo que llamarlas parches es un poco despectivo porque además fuimos muy honestos desde el primer momento. Lo importante es trabajar en la parte estructural, en tener un sistema eléctrico que no nos genere nunca este problema. Por tanto un sistema eléctrico que no dependa de combustibles fósiles y que no tenga que internalizar ese coste extra del CO2. Y esto hemos ido teniendo bastante éxito pero no nos ha dado tiempo a completarlo. Y por eso seguimos trabajando mucho en la parte estructural. Lo que hemos hecho ha sido medidas de alivio temporal. Y es verdad que en función de cómo evolucione el precio final de la electricidad, que depende, insisto, de gas natural y de CO2, pues puede ser que nos encontremos todavía con escenarios de precios altos que no noten la bajada temporal que hemos estado programando. Por tanto tenemos que estar muy atentos. Mientras tanto lo que hemos hecho ha sido recordarle a la Comisión Europea la preocupación que supone este precio alto de la electricidad en un momento en que estamos intentando favorecer la recuperación económica tanto en los hogares como en la industria y pensar en lo relevante que será que a nivel europeo se tomen medidas para que esta distorsión del modo en el que está diseñado el mercado se corrija gracias a transformaciones que tienen que tener lugar a nivel europeo. Habla usted de reformas estructurales. Sabemos que hay dos anteproyectos sobre la mesa, pero usted en sus intervenciones habla de otras reformas estructurales. ¿A cuáles se refiere? Yo creo que la reforma estructural más importante es acelerar la transformación hacia un modelo 100% renovable, eficiente y en el que se combine generación y consumo de proximidad con generación centralizada y consumo centralizado. Y en eso estamos y seguimos. Suena bien, pero parece un horizonte un poco... No te creas, no te creas, no te creas, porque fíjate que en poco más de tres años hemos logrado que los combustibles fósiles representen el 25% de la electricidad que se produce en España, año 2018, a entre 10-12 promedio de la electricidad que se ha generado en el año 2021. O sea que hemos reducido de forma muy importante eso y en paralelo ha crecido de forma muy importante la generación distribuida, el autoconsumo y las energías renovables con un interés muy alto por parte de los desarrolladores nacionales, internacionales, fondos internacionales. Esto hay que hacerlo de manera ordenada porque si no encontramos otros problemas. Además, queríamos dar señales mucho más congruentes. Pensamos que es importante que en esa factura histórica asociada a las primas de las renovables primeras o a la cogeneración haya contribución de gas y petróleo y no solamente de electricidad porque sabemos que necesitamos un sistema. Cuanto más eficiente, mejor. Esto hay que trabajarlo mucho. Todavía hay mucho recorrido para ser mucho más eficientes y ahorrar energía. Cuanto más renovable, mejor. Cuanto más electrificado, que es donde tenemos las soluciones técnicas para que no genere emisiones, mejor. O sea que esta es la parte de fondo, incluidas esas medidas a las que aludes. Y luego hay elementos de diseño de mercado. Sabemos que necesitamos redes inteligentes. Sabemos que si queremos trabajar con renovables necesitamos disponibilidad, por tanto almacenamiento. Sabemos que hay una parte de nuestras plantas que pueden hibernar y esto disminuiría los costes del sistema. Sabemos que necesitamos una estructura fiscal que facilite las decisiones del consumidor final. Sabemos que hay una serie de medidas en toda esa transformación de la energía que está en todo. La energía no es un sector que se pueda aislar. Sabemos que lo tenemos en nuestros hogares, en nuestra industria, en nuestros servicios, en nuestras ciudades. Y por tanto tenemos que ir apurando cada uno de esos marcos de acción de forma simultánea. Antes de que Javier le haga una pregunta más concreta, yo querría preguntarle por las compañías eléctricas. ¿Se están comportando de una manera responsable? Es decir, ¿cuánto de este debate se debe a los precios, a la generación, a la producción? ¿Y cuánto a los beneficios de las propias empresas? Bueno, yo diría que primero es una pregunta difícil de contestar. Yo creo que las compañías... Incluso investigaciones en marcha, ¿no? Las compañías eléctricas responden maximizando los beneficios dentro de lo que entienden que es el marco jurídico en el que pueden intervenir. Y lo cierto es que hace mucho tiempo que en Europa se decidió que el mercado eléctrico debía ser un mercado sencillo, con una señal de precio única que marcaba la última tecnología que entrara a producir, a ofertar esa electricidad. Y lo normal es que sea la más cara. Y entonces decía, si es la más cara siempre cubrirá los gastos de todas las anteriores. ¿Qué pasa? Que conforme se va haciendo una división muy grande entre las más caras y las demás, tenemos una distorsión de precios importante. Y hay veces que sabemos que por legítimo que sea, nos sorprende y no nos sentimos cómodos cuando vemos que tecnologías mucho más baratas están ofertando al precio de lo que suponen que será la energía más cara porque saben que si no entraría esa otra alternativa. Legítimo pero no responsable. Es conforme, claro. Entonces yo sí creo que se ha llamado a una cierta contención, a una cierta capacidad de entender cuál es la posición del consumidor y es importante. Me parece que han tenido un comportamiento ejemplar durante la pandemia, han sido cuidadosos con todo el proceso de garantía de suministro, con unos precios muy bajos. Ahora nos sorprende lo alto que está el precio de la electricidad, pero hay que decir que 2019 y 2020 hemos disfrutado de precios muy bajos, extraordinariamente bajos. En 2019 podía ser más estructural ese cambio de modelo que estábamos impulsando. En 2020 sabemos que mucho es debido a una reducción de la demanda y que en algunos casos probablemente han estado vendiendo o cobrando por debajo de los costes de producción que tenían. Pero yo sí creo que sabiendo, como sabemos, que la demanda de electricidad va a crecer, podemos pedir un poco más a aquellas compañías que producen electricidad y que pueden ganar lo mismo sin necesidad de que sea más por megavatios, sino más megavatios ofertados. Yo quería preguntar si es posible dentro de estas reformas estructurales del mercado de la electricidad de las que habla modificar de alguna manera o meterle mano al sistema marginalista, que como sabéis es compartido con Europa, pero no sé qué margen tiene que habernos de España para evitar esos picos tan exagerados. No sé si quizá sacando a hidroeléctricas y nucleares de ese pool, que es una alternativa que algunos expertos han puesto sobre la mesa. ¿Es posible? ¿Es viable? Bueno, esas son siempre decisiones controvertidas. Los franceses lo que hicieron fue establecer una especie de reserva obligatoria de generación de origen nuclear para modular en parte el precio. Lo que han tenido es cierta contestación. A mí me consta que algunos de los titulares de plantas nucleares quieren eso, un precio fijo para sus plantas. Podría ocurrir que la hidroeléctrica nos dijera lo mismo y entraríamos en una discusión sobre cuál es el precio fijo. Es difícil considerar que es compatible con un mercado marginalista el que el gobierno establezca cuál es el precio al que hay que retribuir cada una de las tecnologías. Es un poco contradictorio. Este es parte de los debates que estamos queriendo abrir con Bruselas, con la comisión, diciendo perdóneme, este sistema podía funcionar cuando la respuesta de los proveedores de electricidad era más o menos homologable, pero conforme vamos ganando con tecnologías muy baratas en costes operativos estoy generando una distorsión. Necesito poder modular esto porque si no me acaban pagando los consumidores e incrementando el diferencial de beneficios por parte de las compañías. Este es un debate abierto en Europa. Desde hace mucho tiempo, por lo demás, hace tiempo que los académicos vienen indicando que hay que diseñar el mercado de forma diferente, pero es cierto que la comisión ha tenido siempre una cierta aversión a introducir cambios porque tampoco está claro a que eso no pueda introducir nuevas distorsiones. Pero yo sí creo que es importante trabajar en ese campo y por eso hemos propuesto el que al menos una parte de esos beneficios, de ese diferencial, sea en favor de los consumidores. Y lo hemos hecho con respecto a las plantas de generación más antiguas que nunca jamás pueden alegar que hayan tomado en consideración el precio del CO2 a la hora de tomar decisiones de inversión. Ha hablado usted del precio del gas natural, del precio del CO2, sin embargo son circunstancias compartidas con Europa y durante muchas semanas, desde el comienzo de esta crisis, el precio del pool ha sido más alto en España y en Portugal, que compartimos mercado, que en otros países europeos. ¿Qué ha pasado? Se ha hablado también de ciertas paradas técnicas de centrales nucleares, pero no sé si es el único factor que ha influido para que hayamos sufrido un poquito más. Bueno, hay varias cosas. Uno, esa diferencia de precios es una diferencia de precios reducida. Es decir, yo creo que es importante también por ser honestos y por tranquilizar a los consumidores. No es que en España la electricidad cueste diametralmente más que en el resto de los países europeos. Puede haber una diferencia de dos euros, de tres euros en relación con el megavatio. Es cierto que tengamos la luz más cara de Europa. No, de hecho, hoy que estamos con el escalofrío de alcanzar cifras récord de precio de la electricidad en España a 99 euros el megavatio hora, en Italia están a 110, en Chequia están a 112, en Francia están a 97. Es decir, hay diferencias, pero ni es la más cara ni hay una diferencia tan grande con respecto a los mercados con los que nos podemos comparar porque están sufriendo una situación parecida. Es verdad que lo que hemos visto, y esto viene produciéndose, tuvimos Filomena, que fue un pico tremendo, cayó, se desplomó el precio de la electricidad después, entre otras cosas porque entra viento, porque se recupera el mercado del gas, y a partir de marzo-abril empieza a subir y se mantiene alto todos estos meses. Y la preocupación es hacia dónde vamos cuando la Comisión Europea había calculado que la tonelada de CO2 estaría entre 20 y 25 euros y está a 50, ayer a 58, o sea que es una diferencia muy grande. Hay dos elementos importantes en el caso español que nos diferencian del resto. El primero de ellos es que tenemos menos capacidad para diluir nuestras dificultades técnicas de acceder a las tecnologías más baratas cuando se producen condiciones de tiempo, de climatología, de meteorología, perdón, si tomamos en consideración que somos casi una isla energética. Es decir, nuestro nivel de interconexión con Francia y con el continente es reducido. En el caso de Países Bajos, de Alemania, de Francia, tienen un nivel de interconexión entre ellos mucho más amplio y por tanto si en Francia hay un problema puede venir Alemania a socorrer, si en Alemania hay un problema puede venir Francia a socorrer. Esto en nuestro caso es muy limitado. Este es el primer factor. El segundo factor es que es verdad que tenemos un peso creciente de las energías renovables y nos podemos encontrar con que la eólica en determinadas circunstancias es menos productiva, por ejemplo. Entonces, ¿cómo compensamos eso? O nos podemos encontrar, como ha sido el caso en estos meses, que había programadas paradas de técnicas de cambio de combustible o de ajuste, de revisión en alguna de las centrales nucleares. Por tanto, se produce de nuevo una tensión. Por eso es por lo que es muy importante también trabajar en el caso español la estrategia de almacenamiento, el tener disponible energía almacenada o energía que puede entrar rápidamente al sistema en el momento en el que se necesite. Y esto puede ser bombeos hidroeléctricos, pueden ser baterías a gran escala, evidentemente, y mientras esto ocurre a gran escala, tenemos que asegurarnos que pueden ocurrir muchas cosas a pequeña escala. Es decir, si el mercado es muy grande, tenemos menos margen o necesitamos mucho más para poder contrarrestar el peso del mercado. Pero si tenemos mucha capacidad distribuida, mucho autoconsumo, mucho pequeño almacenamiento detrás del contador, baterías en nuestras casas, pequeñas comunidades energéticas locales o somos muy eficientes o hacemos todo eso a la vez, nuestra capacidad para modular y, por tanto, ser menos vulnerables, menos frágiles, se incrementa. Por eso es por lo que retroactivamente es una pena no haber desarrollado más el autoconsumo antes, pero en este momento sabemos que hay una demanda fuerte en pequeñas cooperativas, en pymes, en edificios de comunidades de propietarios y que tiene sentido económico. En realidad son inversiones que se amortizan en muy poco tiempo y tenemos que conseguir que haya, aprovechamos también nuestros contadores inteligentes que nos permiten gestionar mejor todo ese trasiego de electricidad que produzco, que consumo, que vendo a la red o que almaceno en mi batería. Entonces, yo creo que estamos viviendo los años más complicados, de una transformación muy interesante desde el punto de vista ambiental, pero desde el punto de vista económico y del empleo y de cambio de modelo industrial, también apasionante, pero son los años donde vivimos las tensiones de esa salida a veces tortuosa y esa entrada a veces complicada o con problemas que no fueron vistos con suficiente perspectiva a tiempo. En este sentido, España va demasiado lenta en la implantación de renovables, porque tenemos una gran potencia eólica, pero todavía la tecnología fotovoltaica no se ha desarrollado lo suficiente y bueno, como usted sabe, si lo hubiéramos tenido a más niveles, este verano a lo mejor podría ser más fácil. Cuando comparamos país a país, España está muy bien y evidentemente España no es Dinamarca, que quizá es una referencia absoluta para todos, donde al gobierno se le reprocha no hacer todavía más islas offshore o con más potencia o convertirse en una potencia exportadora de eólica offshore a terceros países, pero España está muy bien en relación con el resto de los Estados miembros de la Unión Europea y más allá. Pero si lo pensamos con respecto a nuestra propia capacidad, es donde echamos en falta no haber sido daneses de la Europa del Sur antes que ahora. Es verdad que estas tecnologías ahora están generalizadas, son muy baratas en términos de inversión inicial, generan un rendimiento mucho mayor, es decir, también ha habido curvas de aprendizaje a lo largo de estos años que a veces se ha reprochado el que nos hubiéramos lanzado en un momento temprano. Yo creo que contribuimos de forma importante al desarrollo de esas tecnologías, pero en este momento lo que yo creo que es bastante obvio es que un sistema 100% renovable tiene todo el sentido económico y tiene todo el potencial. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Que también es un dato importante y es que una cosa es tener un sistema 100% renovable y otra cosa es pensar que porque tiene todo el sentido se puede plantear cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de parque, en cualquier lugar y sin tomar en consideración las inquietudes, las preocupaciones legítimas de los vecinos y de la biodiversidad y de los paisajes. Al final es como todo algo que tiene un componente técnico y un componente económico, pero evidentemente tiene una dimensión social importantísima. Y esto enseguida detectamos que nos habíamos convertido en un país enormemente atractivo para el desarrollo de energías renovables, había un marco confiable, había unas condiciones naturales para ello muy potentes y había mucho interés por parte de los inversores que están buscando, oiga, yo quiero invertir en aquello que sé que tiene sentido de medio y largo plazo, no aquello que sé que está de salida, por tanto, confío y quiero invertir aquí, pero están teniendo algunos operadores una actitud enormemente agresiva. Y entonces esto es lo que nos ha hecho introducir también medidas que nos permitan ordenar el modo en el que toda esa potencia que necesitamos y que en estos momentos se está ofertando muy por encima de lo que calculamos que se pueda absorber, funcione bien, tome en consideración la población local, es decir, las condiciones socioeconómicas, la generación de riqueza también en el entorno y las condiciones ambientales, la preservación de las consideraciones ambientales. Y yo creo que es muy importante hacerlo así, yo creo que en una transformación de estas dimensiones tan positiva, tan interesante, tiene que ser percibida como algo positivo por la gente, no como una imposición o como una agresión por parte de la gente. Por tanto, ese debate sobre cómo se consigue esa transformación renovable con todo el potencial que tenemos, de forma que se ha percibido como responsable y positivo y no negativo, yo creo que es crítico y pone de manifiesto la trascendencia que tienen los elementos sociales en las grandes transformaciones. Cambiando un poco de tercio, la semana pasada se presentaron los planes hidrográficos de nuevo ciclo y bueno, tenemos unas circunstancias en el país, como usted sabrá, muy concretas, digamos, instalaciones de regadío por muchas hectáreas, con mucho poder económico, pero también el país probablemente con más riesgo de desertificación de Europa. ¿Estos planes, digamos, lograrán que esto no sea un conflicto en 2027 cuando terminan? ¿Son suficientes? Yo te diría que si hay tres elementos enormemente preocupantes, los más costosos en vidas humanas, en salud, en riqueza económica del país, asociados al cambio climático, uno son los incendios, otro es la desertificación y otro es el agua. Porque si lo piensas, eso es agricultura, eso es turismo, eso es confort, eso son infraestructuras urbanas, eso es demanda de energía, esos bosques, biodiversidades, es todo, es lo que es nuestra riqueza. En la planificación hidrológica que nos tocaba hacer ahora, era obvio que estando pensando a diez años vista y sabiendo, como ya sabemos, porque todos los modelos lo indican, que nos vamos a manejar con niveles de disponibilidad de agua mucho menor, con un reparto del agua muy distinto, donde podemos tener lluvias torrenciales y un enorme riesgo de inundaciones, lo hemos estado viviendo ya, que conviven con periodos durísimos de sequía. Esto obliga a planificar las cosas de una manera diferente, obliga a trabajar muy bien la anticipación para estar preparados para inundaciones, para estar preparados para sequías, pero también a pensar mucho mejor cómo se gestiona el agua y ya cuando hablamos de cómo se gestiona el agua, no solamente cómo se gestiona el agua de superficie, sino cuánta más agua somos capaces de producir vía desalación o vía reutilización, cómo podemos facilitar la disponibilidad de ese agua que a lo mejor se produce cerca de la costa porque es agua desalada en zonas de interior para una agricultura de interior que hasta ahora vivía solamente del agua trasvasada o de los acuíferos que pueden estar sobreexplotados. Esas son las grandes referencias que hemos querido introducir en la planificación hidrológica con una visión de conjunto muy importante en todos los planes, reforzando un mensaje clave y es que el agua es un recurso natural, rico, necesitamos garantizar el caudal ecológico, las demandas tienen que ser extremadamente cuidadosas y yo soy optimista con respecto a la evolución que la propia sociedad entiende que debe producirse con respecto al agua. Hemos procurado además aprovechar los recursos disponibles del plan de recuperación más un poco una planificación también de recursos presupuestarios para decir uno, aquí hay mucha agua que estaba pintada sobre el papel pero que no es verdad, derechos de uso del agua que nunca se van a materializar porque son obras que no se van a hacer, que no tienen sentido, que estaban pensadas para otra época. Dos, es importante invertir lo más que se pueda en esto que digo, en anticipación frente a inundaciones, en interconexión dentro de cada cuenca, de la infraestructura de ensalación, la infraestructura de reutilización y con eso paliar, facilitar también la disminución de la presión que existe sobre el agua superficial o el agua subterránea. Las asociaciones ecologistas llevan años planteando una reducción de las hectáreas de regadío, evidentemente acompañado de una transición justa como por ejemplo se hizo con, o se está haciendo ahora mismo con los trabajadores del carbón, de la centralidad térmica, etc. ¿Por qué no se plantea una transición justa para reducir el peso del regadío en las cuencas más tensionadas, al mismo estilo que se ha hecho con el carbón o con otros sectores, del sector primario y secundario? ¿Por qué no se hace? Bueno, eso se plantea, se plantean dos frentes distintos, se plantea la planificación hidrológica, donde desaparecen muchas de esas expectativas de disfrute de nuevas hectáreas de regadía o donde se dice abiertamente que a medio plazo es probable que haya menos hectáreas que puedan ser regadas y se plantea también al hilo de una visión de la política agraria común que pone de manifiesto la necesidad de irla orientando de manera compatible con limitaciones ambientales y a veces las limitaciones ambientales no es solo agua, es uso de fertilizantes o nitratos, es decir, que hay otro tipo de pesticidas, pero que afectan al agua. El gran problema que tenemos con los acuíferos muchas veces no es solamente sobreexplotación, sino en mal estado como consecuencia de productos químicos empleados en superficie. Y yo creo que todo eso es un trabajo que hay que impulsar, donde la agricultura está trabajando con las propias comunidades autónomas y con las comunidades y cooperativas de regantes. Yo tengo la impresión de que con carácter general hay un mejor entendimiento hoy del que había hace diez años sobre por qué es importante hacer esto, porque si no lo haces, no te preparas, no anticipas, simplemente habrá un día que te caerá encima y siempre es mejor anticipar y prepararse y evolucionar hacia donde tiene sentido que no lo contrario. Y luego yo también creo que en estas cosas el punto más importante es la generación de confianza, es decir, el que aquel que siente que una novedad puede ser una amenaza, encuentre un espacio para que la novedad le dé una salida y deje de verse como una amenaza. Y por eso yo creo que trabajar directamente con los colectivos es fundamental, que es un poco el espíritu en efecto de la transición justa con los trabajadores del carbón o que se pueda llegar a plantear con otro tipo de industria. Los fondos europeos destinan una parte muy importante, quizá histórica, a la recuperación de la biodiversidad, además con foco en espacios especialmente vulnerables y además emblemáticos. Estamos hablando de Doñana, el Mar Menor, etc. El gobierno evidentemente ha tomado un gran impulso en esta materia. ¿Prevé un aumento de las tensiones con las autonomías en este sentido? Ya las ha habido con Murcia en el Mar Menor, las puede haber con la Junta en Doñana o con otros focos de conflicto ambiental. ¿Prevé que aumente esa tensión? Yo creo que esta es baza ganadora. Yo creo que en general todos queremos que nuestro entorno esté maravilloso y perfecto y en nuestro entorno puede ser el Mar Menor, pero puede ser efectivamente Doñana. Y lo que hemos vivido durante mucho tiempo es que no nos hemos fijado en lo que podría llegar a ocurrir si seguíamos mirando para otro lado con extracciones ilegales de agua o con presiones efectivamente agrícolas o con la evolución natural como ocurre en el caso del delta, como el delta del Ebro, que es otra preocupación, cómo evoluciona la dinámica del litoral o el aporte del río Ebro aguas abajo. ¿Hasta dónde y cómo se puede intervenir? Yo creo que se puede intervenir mucho para recuperar esos espacios que hay que hacerlo además de la manera más compatible con la propia naturaleza, de ahí que nos hayamos familiarizado con esa idea de soluciones basadas en la naturaleza, plantas que depuran o que filtran y por supuesto, primera medida, reducir drásticamente el origen del problema, que pueden ser químicos en un sitio y puede ser extracción ilegal en otro sitio. Hemos visto que este ha sido un esfuerzo muy grande en el entorno de Doñana durante estos años. Hemos identificado extracciones ilegales del acuífero y con grandes, a veces, problemas por parte que han estado afrontando los trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Sí creo, volviendo al comentario sobre la transición, que es muy importante fijarse en cuáles son las alternativas que hay, es decir, sabemos que en el entorno de Doñana lo que tenemos es fresas, frutos rojos, algo que se vende muy bien en el mercado. A lo mejor hay que plantearse menos fresas y frutos rojos y más mermelada o productos de valor añadido complementarios, es decir, si la gente no encuentra una alternativa de empleo a su modo de vida presente, va a dar una batalla mucho más complicada. Yo creo que la responsabilidad de las administraciones, los tres niveles de administración, debe ser evidentemente con el cumplimiento de la norma, pero también debe ser buscar, facilitar alternativas para que el cumplimiento de la norma sea más fácil y no sea contestado. Y ahí es donde yo creo que hay que afinar el lápiz. Nadie te va a decir, yo me opongo a que se proteja Doñana. Ahora, cuando uno dice, bueno, vamos a ver, sí, pero esto lo que significa es, ojo con las extracciones, ojo con las canalizaciones, ojo con la presión en la corona exterior, con nuevos cultivos, ya entonces empezamos a trabajar en debates mucho más de detalle, donde es importante encontrar soluciones que sean compatibles con lo que se persigue, con el objetivo perseguido. Menos fresas y más mermelada. Nosotros nos quedamos con eso, lo valoramos como idea. Más fondos europeos, la apuesta por la movilidad sostenible por el coche eléctrico es una de las estrellas de este plan. Yo querría preguntarle, para que todo el mundo nos entienda, ¿en qué año cree usted que será posible moverse por toda España con autonomía en un vehículo asequible, competitivo, para el consumidor? Yo tengo la impresión de que mucho antes de lo que imaginamos. Yo creo que ya está. ¿Cuánto se lo imagina usted? Pues ya empezamos a tener cifras que en el entorno 2024-2025 estaremos manejando paridad de compra. Hay que pensar que el coche eléctrico, como suele ocurrir en estas revoluciones, ya nos pasó con el catalizador, con el cinturón de seguridad y con tantas otras cosas, se empieza por la gama alta, porque es el cliente que tiene capacidad de pago del extra que se está introduciendo todavía sin escala. Es como una cuestión de fe que además va al bolsillo. Efectivamente. ¿Qué significa esto? Significa que si nos creemos que hay que descarbonizar la movilidad y la única manera de descarbonizar la movilidad hoy por hoy básicamente es electrificar la movilidad y esto es relativamente sencillo con los trenes porque hace mucho que lo hacemos y un poquito más complicado con los coches, pues significa que tenemos que contar con vehículos de todas las gamas que estén en condiciones de no utilizar combustibles fósiles. Mientras la demanda era muy pequeña, se mantenía en formato boutique. Conforme se va generando una presión regulatoria y más demanda iremos viendo más coches de tamaño medio, coches familiares, coches pequeños que tengan esta alternativa de eléctrico. Para allá de comprar 24 o 25, estamos hablando de mayoría de coches eléctricos en qué año, no sé, ¿cómo ve usted lo que queda de década? Yo creo que esta es una década a la que efectivamente la vamos a acabar con un modelo muy diferente al que tenemos hoy, primero con cambio cultural, menos coche en propiedad y más alternativas de leasing, de servicios, de coche compartido, con un incremento como ocurre por otra parte con algunos de los países nórdicos europeos de la presencia, la calidad y la asequibilidad del transporte público. Yo creo que España tiene, sobre todo en las áreas metropolitanas, un transporte público de alta calidad. Tenemos un ferrocarril en las grandes distancias radiales muy interesante y probablemente con un recorrido muy interesante para recuperar algunas de las respuestas tradicionales o buscar alternativas a las respuestas tradicionales, pero vamos a ver cómo el transporte público cambia. Vemos cómo en algunos países el transporte público en entornos urbanos prácticamente es gratuito, como ocurre en la ciudad de Luxemburgo. Yo esto no lo veo fácil hoy por hoy en nuestro esquema, pero creo que es interesante ver cómo está cambiando la actitud de los ciudadanos y de los gobiernos con respecto a qué tipo de movilidad incentivamos. Grandes rebajas para jóvenes. Grandes rebajas para jóvenes. Yo creo que vamos a ir viendo muchos cambios simultáneos. De hecho, las cifras que nosotros manejamos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima son conservadoras por si acaso. Es decir, nosotros lo que manejamos es que el número de vehículos que había en el año 2018 seguirá siendo más o menos el mismo número de vehículos que encontremos en el año 2030, cuando es probable que tengamos algunos vehículos menos porque estemos optando por otro tipo de alternativa de movilidad que ya no sea vehículo en propiedad. Entonces, yo creo que estamos efectivamente en este momento incentivando un cambio industrial importante, un cambio de la demanda importante. Eso explica por qué la apuesta en el plan de recuperación incluye un acompañamiento a la compra de vehículos eléctricos desde el punto de vista de accesibilidad a vehículos por razones de capacidad de compra, pues no se justifica. De hecho, no ha sido nunca el esquema que se ha incentivado cuando salían los planes de apoyo a la compra de vehículos. Pero aquí de lo que estamos hablando es de cómo generamos un cambio, una generalización de un mercado, de un producto diferente, cómo se lanza definitivamente ese cambio de coche. Sobre el plan de recuperación, hay un temor, yo creo que va a ser descendido, todavía nos faltan detalles, pero que la gran parte de los fondos acaben sobre todo en grandes empresas y que llegue poco al tejido productivo español y a esa gran mayoría de pymes que hay en España. ¿Usted teme que eso pase así también en su departamento? Hay empresas que están viviendo miles de millones, empresas de hidrocarburos incluso. Sí, 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 pero yo creo que no va a pasar ni en mi departamento ni en ninguno. Yo creo que hay una especie de distorsión óptica, lo que hemos visto ha sido una avalancha de propuestas que muestra que hay mucho interés por aportar, por construir, por renovar el sistema industrial del país. Y por ingresar, yo diría. Y por ingresar probablemente también, pero ha habido muchísimas ideas que salen de grandes y pequeños. Los grandes han tenido una actitud mucho más vocal, colocando en medios de comunicación o explicando o haciendo publicidad sobre sus grandes proyectos, que si uno lo suma, da para cubrir el plan de recuperación por lo menos de siete u ocho países de la Unión Europea. Es obvio que esto no funciona a demanda de quien le interese o quien más grande sea se lo lleva. Y sin embargo, lo que hemos hecho es justo lo contrario, empezar por todo lo pequeño. Hemos iniciado todas las convocatorias de compra de vehículo eléctrico, que evidentemente es individual, o de cambio de caldera en las casas, o de instalaciones de autoconsumo en pequeñas comunidades energéticas locales, o de búsqueda de soluciones en restauración ambiental, o de depuración en pueblos pequeñitos que no tenían depuración. Es decir, hay o lo que creemos que es fundamental, la rehabilitación energética de edificios, que eso genera mucho empleo local también, mucha proximidad, o techos solares con desmantelamiento de amianto, cuando las cubiertas pueda haber amianto. Todo eso es mucho empleo local, mucha pyme, se pueden beneficiar tanto como receptores de esa inversión, porque quieran aislar su edificio mejor, o tener una pequeña capacidad de autoconsumo o de almacenamiento. Sin embargo, sabemos que junto a esta transformación del conjunto de la sociedad, hay algunas cuestiones que pueden requerir más audacias, son más novedosas, donde la implicación y la inversión, la asunción de responsabilidad y de inversión por parte de las empresas, va a ser capital. Si hablamos de hidrógeno, otro campo que también nos es propio, pues es obvio que puede haber una participación de pequeños proveedores, o de pequeños suministradores, o de pequeños desarrolladores, pero se va a necesitar que haya unos cuantos grandes que estén tirando del carro en una aventura en la que probablemente se necesita también la implicación de la administración, a veces como inversor, como accionista, ¿no? O sea que yo creo que vamos a tener de todo. Quería preguntarle también por las percepciones sobre la transición ecológica. Es decir, copan muchísimos titulares, los peajes, los impuestos, el diésel, la gasolina, la aviación. Es decir, teme usted que cale que es inevitable una transición ecológica, es evidente que el cambio climático está ahí, y yo creo que los ciudadanos lo perciben, y ya hay políticos de todas las ideologías, después hablaremos de eso, que hacen propuestas en ese sentido, pero que al final es algo que es caro, que acaban pagando los de siempre, la clase trabajadora, que son los que menos contribuyen a ese cambio climático. ¿Tiene usted esa percepción, sobre todo quizás por el debate más fiscal? A ver, yo, a mí me parece que una, decía antes, ¿no? Una transformación de estas características es fundamental, estar muy pendiente de los aspectos distributivos, de los elementos de impacto social, porque aunque todo es para bien, la energía renovable es la más barata con diferencia. Invertir en eficiencia tiene un efecto mucho mayor en las casas de los deciles con menos recursos de la población, que tiene que destinar menos parte de su renta a calefacción o a refrigeración, que no en las casas de las familias más ricas. Es decir, tiene impactos sociales y económicos, además de los ambientales, extraordinariamente positivos. El problema es que todos venimos con una mochila, y nuestra mochila es nuestro puesto de trabajo, nuestra casa peor o mejor aislada, nuestra distancia, nuestro coche más o menos viejo, es decir, hay muchos elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de acelerar ese ritmo de transformación de la economía. Por eso, nos hemos fijado en un primer aspecto muy importante, que era qué impacto podía tener en el empleo. Y hablábamos de la transición justa de los trabajadores del carbón. Y es verdad que una transición justa de los trabajadores del carbón, no solamente de la minería, sino de las plantas de carbón, que vienen también de una situación previa, donde probablemente las compañías eléctricas, a sus trabajadores, además de tener un sueldo X, tenían beneficios sociales X, tenían no sé qué, y de repente se abre la incertidumbre. Y ahora qué tipo de empleo, en qué sector, me puedo quedar en mi casa o no, por eso empezamos por ahí. Y afortunadamente empezamos por ahí antes de la crisis, porque si la crisis sanitaria nos hubiera estallado sin tener esto abordado, ¿por qué íbamos a empezar por el sector energético y no por otros sectores que se han visto sacudidos por la crisis sanitaria? Ahora entramos en una dimensión diferente. Ahora sabemos que esa señal de combustibles caros, son caros, son costosos y generan unos costes inmensos, desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de medio y largo plazo. Claro, la señal ya está ahí, la señal tanto está ahí, que nos planteamos qué impacto tiene eso, desde el punto de vista de la transición para los consumidores industriales y locales. Lo caro es no hacer nada, pero lo caro también es no prestar atención al impacto distributivo de esos costes. Entonces a mí me preocupa, uno, que no tengamos efectivamente chalecos amarillos en las zonas rurales, porque no haya una alternativa de movilidad diferente al coche, por eso hay que trabajar en qué alternativas puede haber. Yo creo que a veces hay muchas personas que tienen la sensación de que hay una especie de dos velocidades, los que diseñan las políticas verdes en capitales y acuden en bicicleta a su trabajo y son muy felices, y después áreas rurales, que es buena parte de España, donde parecen utopías. Pero es que precisamente por eso es muy importante, decía antes, empezar con lo capilar. Vamos a ver qué cambio de caldera, vamos a ver qué movilidad de proximidad, vamos a ver qué aislamiento en pueblos pequeños, qué tipo de servicios se pueden ofrecer también para los municipios, para las propias instituciones locales que conocen mejor esa proximidad, o qué alternativas, porque haya biomasa, porque haya sol, porque queremos una comunidad energética local y entonces además facilitemos. Y de hecho la mayor parte de los programas que estamos sacando son programas en los que se añade un plus, si uno vive, está empadronado en un municipio de menos de 5.000 habitantes, o un plus si es una inversión institucional en un municipio de menos de 5.000 habitantes. Pero también nos pasa a los consumidores urbanos. Si yo tengo que pensar en qué representa mi factura de la luz hoy, sé que para una muy buena parte de familias, pues es asumible, pero para una muy buena parte de familias es un salto muy importante en la parte proporcional de sus ingresos familiares. Por tanto hay que buscar cómo fortalecemos las medidas de acompañamiento, ya no solamente en el contexto de las estrategias de pobreza energética, que las teníamos y las estábamos fortaleciendo, sino un poco más allá, qué ocurre con las clases medias más vulnerables, o qué ocurre con los consumidores industriales. Eso lo hemos visto durante mucho tiempo, hemos visto cómo con los consumidores industriales hemos ido reforzando, vamos a compensar el coste del CO2 indirecto, vamos a ver de qué manera se puede buscar contratación bilateral de energía, vamos a ver de qué forma se pueden introducir medidas de eficiencia en consumo energético en industria. Esto yo creo que tiene que percolar un poco por todo, entonces sí creo que lo más importante en los años más convulsos de la transformación es estar seguros de que estamos identificando las teclas de impacto injusto, regresivo, que hay que corregir y eso yo creo que es una responsabilidad muy importante y por eso hay veces que te da rabia cuando responsables institucionales que están en condiciones de entender lo complejo que es este asunto, prefieren hacer ruido y demagogia en lugar de contribuir a explicar qué, por qué y cómo se puedan hacer las cosas bien. Yo creo que este es, bueno, pues quizá producto del momento un poco irritado que estamos viviendo, pero yo creo que es muy importante arrimar un poco el hombro todos para facilitar esa corrección. Vamos con las últimas preguntas que imagino que tiene usted una agenda cargada. Comparte una de las conclusiones del documento 2050 que dice que entonces no habrá viajes en avión de menos de una hora si hay alternativa en otros transportes de dos y media. Es decir, ¿cuándo se acabará el conte aéreo Madrid-Barcelona, por ejemplo? ¿O si yo voy a Santiago de Compostela, que es un viaje de menos de una hora, ¿cuándo podré dejar de hacerlo en avión? Bueno, yo creo que ese documento refleja algo que se viene experimentando en muchos, iba a decir en los países nórdicos, pero hasta cierto punto, hasta nosotros también hemos venido experimentando eso. Y es que en términos relativos, si uno encuentra un sistema de transporte más eficiente y con menos impacto ambiental, y si además ya la diferencia con respecto al tiempo invertido no es tan grande, opta por esta segunda alternativa. Pensemos en ese movimiento que se popularizó mucho en el año 19, de stay grounded, quédate en tierra, que esto empezó Greta Thunberg con aquello, y en Suecia, de hecho, lo que contaba la ministra en aquel momento, es que iban disminuyendo, pre-Covid todo, iban disminuyendo los viajes internos en avión, e incluso empezaban a sentir una disminución de la demanda de viajes de medio horario. La gente prefería quedarse, y es por convicción, no por otro motivo, quedarse en vacaciones de proximidad y no hacer largos viajes, con estas cosas que vimos que también era un poco excesivo. Salía más barato pasar un fin de semana con todos los gastos pagados en Torremolinos, viniendo de Escocia, que son cosas que eran un poco llamativas. Entonces, yo sí creo que ahí hay un cambio cultural que se está produciendo. Y es verdad que nosotros lo hemos experimentado, el puente aéreo con la extensión del AVE a Barcelona, pues cambió drásticamente sus cifras, como evidentemente en el año 92, con la apertura del primer tramo de AVE, Madrid-Sevilla, pues el aeropuerto de Sevilla evidentemente cambió drásticamente sus cifras. O Madrid-Valencia, son cosas que se están produciendo ya, sin duda. ¿Eso se puede llegar a generalizar? Esta demanda de Francia, por ejemplo, de prohibición de las rutas de menos de dos horas, creo que son, en avión cuando existe alternativa. Pues yo no lo sé decir, lo que sí creo es que estamos viviendo un cambio cultural muy importante y además lo necesitamos. Es decir, si queremos beber dentro de los límites del planeta, necesitamos un cambio cultural muy importante, necesitamos interiorizar que el planeta es finito, que no es ilimitado. Y que cada uno de nosotros tenemos una capacidad de modular, para bien o para mal, la incidencia como especie en el planeta. Por fin, la ley climática está ya en el proyecto oficial del Estado. Quiero preguntarle un número que ha sido gran parte del debate, que ha sido el del objetivo. En el PENIEC, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, se planteaba un 23% de reducción de emisiones con respecto a 1990 para 2030. Tenemos ya una ley que ha sufrido, bueno, ha disfrutado de su proceso parlamentario y seguimos en el 23. No había margen para una mejora, por lo menos hasta el 25, incluso el 30. ¿No tenemos ese margen? Bueno, yo creo que hay dos cosas muy importantes. La ley dice, al menos, y siempre se revisará la alza al objetivo, nunca la baja. Es decir, que es una garantía de suelo. Eso no significa que no podamos llegar a más. De hecho, ojalá toda la transformación del sistema vaya tan bien que aceleremos, porque esto no necesariamente tiene por qué ser lineal. Lo difícil es arrancar. Luego pueden ir las cosas mucho más deprisa. Pero sí queríamos ser muy honestos en el planteamiento de explicar cómo se puede hacer. Es decir, quien ya lleva muchos años acumulando medidas sabe que es un proceso no reversible y que tiene un ritmo que favorece el ir cada vez más deprisa. Cuando nosotros teníamos que arrancar en muchos espacios distintos de la acción climática, tenemos que explicar bien, porque tiene que ser convincente para todo el mundo y que todo el mundo vea que, aunque requiera un esfuerzo grande, activas las palancas y tiene sentido. No te estás imaginando un sueño maravilloso, pero no sabes explicar cómo. Esto es lo que está detrás de por qué nuestro PENIEC, nuestro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ha sido muy alabado por todo el detalle de la explicación y lo convincente que resulta en el fondo. Porque está pensado para eso. Mire, esto es un esfuerzo, pero no le estoy contando mi longa. Se puede hacer. Hemos visto, lo dijimos de hecho en 2023, tenemos que hacer un análisis de qué ha ocurrido y si se puede revisar al alza. Y yo creo que esto va a ser muy importante. Es decir, a mí no me impide revisar al alza si yo puedo explicar cómo hacerlo. De hecho, estoy deseando poder hacerlo. Creo que además hemos visto cómo se ha producido una caída muy significativa de las emisiones fruto de la salida del carbón. Se ha producido una caída muy significativa de las emisiones en el ámbito de la movilidad. Sin embargo, esto nos preocupa que no sea algo estructural, porque lo que estamos viendo es que no hemos adquirido buenos hábitos en este tiempo. Y luego hay otra cosa que a mí también me parece un poco injusta. Biden, fantástico, qué objetivo más maravilloso. Pues cuando ves lo que ha hecho Biden, ha hecho exactamente lo mismo que nosotros. Colocar un nivel de ambición equivalente al nuestro cuando se compara a 2005. Es curioso porque no creo que se hayan inspirado en nosotros, pero es curioso porque es verdad que él utiliza como referencia 2005 y cuando nosotros nos vamos a ver qué significa nuestro objetivo con respecto a 2005, es el mismo objetivo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que, como en todo, la inercia es una ley muy fuerte de la física y lo importante es arrancar a gran escala en todos los procesos energéticos, movilidad, usos de suelo, eficiencia. Y yo creo que esto se está produciendo. Se está produciendo hasta tal punto que el Banco de España dice, no, claro, yo como autoridad en materia de riesgos financieros y de precios tengo que vigilar que mi sistema financiero sea solvente. Así que quiero aprender qué significa. Esto significa que los industriales, los petroleros, los quien sea, que tienen que pensar dónde colocan su dinero, cómo lo hacen o cómo consiguen dinero y a qué precio lo consiguen, empiezan a tener que contestar preguntas diferentes. Entonces, esto puede acelerar el ritmo de forma muy importante. La presión de la sociedad, el entendimiento por parte de las corporaciones de qué representan sus riesgos de negocio. Así que yo, más que concentrarme en elementos que a veces son un poco icónicos, totémicos, que es importante que sea así, no digo yo que no. A mi juicio, lo más relevante es concentrarse en hoy. ¿Qué pasa con la movilidad en Madrid? ¿Qué pasa con nuestra demanda de coches y qué tipo de coches? ¿Qué pasa? Es decir, si actuamos sobre aquellas palancas que nos permiten acelerar y conseguir un objetivo más ambicioso, pues será mucho más sencillo que si pretendemos imponerlo de una manera que no resulte creíble. ¿Qué le parece el programa medioambiental de representar la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso? El otro día fue la investidura, tuvo su presentación de su programa medioambiental. Le dedicó mucho tiempo, además. ¿Qué sensación le dio? Bueno, yo creo que siempre es muy interesante y muy importante que de cualquier lado del espectro político se quiera manifestar compromiso con los objetivos ambientales. Creo que luego hay que ver la letra pequeña, qué significa y cuál es la coherencia de las políticas entre sí. Y a mí me parece que por ahora está recién estrenado el gobierno y vamos a ver qué ocurre. Tiene unos cuantos ámbitos en los que necesitará hacer un buen esfuerzo. Movilidad, residuos, protección de biodiversidad, Parque Nacional del Guadarrama, que también tiene una muy buena responsabilidad en ello. Y bueno, pues estaremos deseando colaborar con su administración. Estamos fuera de tiempo. Puede contestar usted en una palabra y sería maravilloso. ¿Confía en seguir como ministra, señor Remodelación de Gobierno? Bueno, yo estoy como cualquiera a disposición de lo que diga el presidente del gobierno. Creo que el presidente del gobierno tiene un compromiso muy fuerte con la agenda ambiental y de transformación ecológica. Y si le entiende que yo puedo seguir aportando, lo seguiré haciendo encantada. Y si considera que hay alguien más adecuado para seguir aportando, me parecerá una excelente noticia también. ¿Cuántas veces come carne por semana? Pues dos o tres, no más. Y de ellas probablemente una ternera. El resto suelen ser aves. Muy bien. ¿Hay menos problemas en la coalición desde que Paul Iglesias no está? ¿Funciona mejor? Bueno, yo creo que siempre en estas cosas hay mucha leyenda negra. Yo creo que la coalición funciona bien. Yo creo que venimos de culturas diferentes y tenemos probablemente objetivos, preocupaciones y modos de hacer diferentes. Pero creo que ha funcionado bien. Yo creo que es lógico que en cualquier equipo, incluso cuando no hay coalición, sino que sea del mismo color, pues se produzcan tensiones con la pasión de vida que cada cual pone a sus propias prioridades. Pero yo creo que el funcionamiento es correcto y por lo demás me llevo estupendamente bien con Yolanda. Me llevaba muy bien antes, me llevo muy bien ahora. Y con el resto de compañeros, Alberto, Manuel, Irene, y conozco menos a Ione, que se ha incorporado hace poco, pero no tengo la menor duda de que también será una relación estupenda. Ve que llevamos un rato largo y no le hemos preguntado en ningún momento por ninguna plancha. ¿A qué hora pone usted la lavadora? Pues la lavadora la pongo a las seis y media de la mañana cuando me levanto. Y la última, ¿cree que es posible o que veremos en España la existencia o la emergencia de alguna fuerza política verde autónoma como hay en otros países? ¿Cree que eso puede pasar en España o por algún motivo Spain is different? Yo diría que ojalá. Yo creo que nos falta mucha cultura verde y ecologista. Creo que afortunadamente estamos trabajándolo desde distintos aspectos. Yo creo que ha habido una evolución importantísima también en los partidos clásicos y me parece que hace tiempo que se ha vivido en el Partido Socialista una transformación muy importante, no siempre fácil, porque venía de una tradición que no había incorporado esto y sin embargo la tiene muy incorporada en este momento. Hemos visto como este tipo de movimientos, sobre todo en el lado de los partidos de izquierda, se ha intentado muchas veces y no siempre ha salido bien. También sí creo que va calando claramente que esto no es un asunto sobre el que se pueda en algunos casos seguir presumiendo de ser muy bruto, como todavía tenemos algunos ejemplos por ahí sueltos, y en otros el seguir presumiendo me resulta indiferente o lo subordino a otros intereses, porque es algo así como subordinar los derechos humanos a otros intereses o cosas parecidas, creo que es que es hacer las cuentas mal con efectos enormemente negativos, sobre todo para las siguientes generaciones, para quienes tienen más dificultades para poder defender su posición. O sea que yo creo que saldrá de la... Es decir, España no es Alemania en geografía política, es decir, no veremos un partido verde a la alemana. ¿Hay quien lo está intentando? Bueno, yo creo que hoy por hoy creo que está ganando mucho peso la agenda verde y eso es muy bueno. Que acabe de fraguar un partido verde o un partido que pase todo su programa por un tamiz verde, yo creo que el Partido Socialista es un partido verde y está muy fraguado, ¿no? Y es posible que haya otros que lo hagan igual. Sí creo que es muy importante pensar en si estamos hablando de partidos con aspiración de gobierno y de conjunto de políticas, incluido el elemento verde, en todas las políticas, o si de lo que estamos hablando es de un partido nicho que insiste en lo verde. Y me parece que es bueno tener un partido nicho que insiste en lo verde, porque tiene un tirón y una vocación de Pepito Grillo notable. Creo que lo que necesitamos es que el conjunto de la acción política y de las respuestas sociales sea compatible con lo verde. Por tanto, necesitamos transversalidad en todo ese enfoque. Muy bien, vicepresidenta Teresa Rivera, gracias por tener a InfoLibre. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Un placer.